Puerto Nariño es el pueblo que no se pueden perder cuando visiten el Amazonas. El ingreso tiene un costo de $12,000 pesos por persona. Tienen que hospedar. Este pueblo no tiene carros ni motos. Estos son los planes que pueden hacer. Primero, visiten la Reserva de Washington y van a conocer el pez más grande, el río Amazonas, el pirarucú, y ver la flor de loto y conocer su transformación. Segundo, pásense por el Alto del Águila. Hay algunos mijitos con los que pueden interactuar, conocer la última especie que queda del mono capuchino. Seguro van a pasar un buen tiempo. Tercero, paseo en lancha por el lago Tarapoto. Es hermoso el paisaje. Pesquen, es una gran experiencia. Y esperen a ver los planes grises y rosados. Cuarto, vayan a conocer los dos árboles más grandes y antiguos de la región. Quinto, paso obligatorio por el mirador. Y por último, disfruten de esos asados callejeros de pescado que son una delicia. Y sígueme para más consejos de viaje.